No lo puedo creer Martín No puedo creer que sea 21 de diciembre Que estemos a punto ya de levantar las copas Y brindar con, en este caso, considera 1888 Sí, sí, ante último programa Exactamente, por la fiesta Cuando arrancamos allá por febrero Muchos dijeron, wow, cómo te vas a animar a arrancar el programa Un año que es complicado, un año que es difícil Le dimos para adelante y se estamos terminando Sí, la verdad es felicitaciones, Cris Igualmente para vos, para todo el equipo Y para todos los que nos invitaron Y lo loco de esto, Martín, es que cuando ya estábamos terminados Primero le voy a dar la bienvenida y le voy a contar A Lucas Hurtado ¿Cómo andás? Hoy es... Podemos estar una hora entera diciendo que es socio de Luzma Alavar Que trabaja con René Pontoni en la guitarrita, en el estadio Pero ahora te vas a presentar Nos vas a contar todo lo que haces Nico, ¿cómo andás? Lucas, ¿todo bien? Bien, por suerte, gracias por invitarme Por favor, hoy creo que ya tendrías que estar arrancando el fin de semana largo Y sin embargo... Ah, pero no sé si tenés mucho fin de semana largo vos Para nosotros todos los días son iguales a lo gastronómico Ahora nos va a contar ¿Sabés por qué? Porque, ya que está, te lo digo a vos, Lucas Yo pensé que en este año habíamos puro branding Justamente es un programa de marcas Donde habíamos tocado todo tipo de marcas Nos metimos en el mundo del deporte En el mundo de la moda En el mundo del campo, de la tecnología Startups Real estate Salud Exactamente En todo Dije, bueno, ya estamos todos cubiertos Pero cuando Aldana Carpera Vieja amiga ya Ya ha venido 20.000 meses Creo que ya está para ser co-conductora del programa Me contó sobre Lucas Dije, nos falta esto Nos falta Lucas para que nos cuente un poco lo que es la noche Los boliches, los bares Cómo es trabajar en la noche Cómo es asesorar restaurantes, bares Estar en un, para mí, un mundo que no conozco mucho Más que salir con amigos cuando eran más jóvenes Y ahora, prácticamente, estoy yendo más a teatros infantiles Y obras para chicos Pero, bueno, me encanta que estemos terminando el año con Lucas Para que, bueno, me cuentes ¿Qué haces, Lucas? Bueno, lo que yo más hago es operatividad Arranqué de chico queriendo generar mucha experiencia laboral Cada seis meses Buscaba distintas empresas a los 17 Trataba de ir aprendiendo un poco de cada una Estudios jurídicos ART laboral Después pasé a textil Después metalúrgica Y después, bueno, decidí también Hacer mi propio negocio Que fue mi primer local Que es Luz Malabar Apuntando un poco para el lado de la gastronomía Y eso fue hace ya cuatro años Por suerte nos va bastante bien Hemos salido en varias notas Como dentro de los mejores bares Planeta Joy, te vi Hemos estado en Planeta Joy, en BuzzFeed Hemos estado en varios lugares La Nación Puro branding nos llega a la Nación, a Planeta Joy Pero estamos ahí Estamos bien, estamos bien Todo es importante Y después, un poco hago todo lo que tiene a ver con asesorías No solamente en lugares gastronómicos Sino que es todo lo mismo La operatividad es en todos lados En el día a diario de uno que va Y cómo viaja En cada segundo uno tiene parte de operaciones Entonces, bueno, va por ese lado Antes de que te pregunte Martín Quiero que me digas ¿Qué lugares hoy tienen tu impronta? Que fuera del aire lo veníamos hablando, ¿no? Pero estás con Luz Mala ¿Qué otros lugares más? Luz Mala Bar Parque Bar Que empecé con una asesoría Y después terminé siendo socio Lo mismo en Santos Vega Dragbar Que queda en Palermo Bueno, después Luz Mala Y ahí está la guitarrita Estoy como director de la marca Y ahora estamos agarrando también Ureña Que es un lugar en Humboldt y Costa Rica Que lo terminamos hoy de cerrar Así que vamos a estar con eso también Y he hecho asesorías también Distrito Federal, entre otros De todo Martín Sí, la verdad que sí Y nos comentaste que estuviste en varios rubros ¿Cómo fue meterte en el mundo de gastronomía? ¿Siempre fue algo que te gustó? Yo desde los 17, 18 años Que había ido a una parrilla que me gustaba mucho en el barrio chino Dije yo quiero, yo quiero, yo quiero Pero bueno, a esa edad uno todo ve que es plata Y es muy difícil encima que alguien te ponga plata Para un negocio gastronómico a los 17 años Entonces, nada, me empecé a involucrar Lo principal es saber que está bueno liderar y todo Pero que si hay una problemática la podés resolver Claro Eso es lo principal Si vos ves que de repente se te faltó uno de cocina Uno en la bacha o lo que fuese Y sabés que dentro de tu esquema No lo podés recuperar dentro de la operatividad Salir a cubrir un puesto Vos como director o gerente de operaciones o lo que sea Si tenés que ir, tenés que ir Yo he despachado en freidora, en asesorías He estado en bacha, he estado en caja Claro Sin ningún problema Y no es normal Hoy como director de la guitarrita también Me encanta estar en el barro, por así llamarlo No, no venís de una familia que se dedica al mundo de los bares y demás No, 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 para nada Te has formado solo, lo has dicho vos Padres médicos, por suerte Con buen nivel económico y demás O sea, sin necesidad de tener que trabajar tanto como trabajo Claro Que duermo casi 3, 4 horas como mucho por día Es lo que te iba a decir Entonces Pero, a ver, me encanta porque ¿Cuántos años tenés? Tengo 31 31 años Hace 4 años arrancaste Hace 4 con Luz Mala, sí Con Luz Mala, pero ya venías como Sí, venía con discotecas, con bares, pero sí Impresionante Propio, sí Guau, Martín Increíble Vos tenés 22 y disfrutás de la fiesta por ahora Sí ¿No te tientas a arrancar algo? Mirá que tenés el momento de pedir un consejo ahora Sí, sí, sí ¿Cómo es asesorar? ¿Cómo es dirigir la guitarrita? Porque, por ejemplo, poniendo el ejemplo de esa pizzería que René Pontoni ya nos visitó hace unos cuantos meses, vino al programa y nos contó cómo creó, cómo se originó la... Como la refundó Exactamente, la famosa guitarrita Pero, ¿cómo es? A ver, hoy hay mucha competencia, mucha competencia y ¿cuál es tu trabajo? ¿Cuál es...? ¿Qué tiene de vos la guitarrita en este caso? A ver, en este caso, lo mío es que todo funcione Si bien René sabe el producto porque viene de familia y todo, él es quien, por así decirlo, tiene los procesos de calidad Él es quien dice, che, está bien o está mal Ahora, si está mal, yo lo tengo que solucionar Si de repente, el crecimiento fue muy grande, de la guitarrita en un año, año y medio, hizo cinco franquicias, sin ir a buscarlas Entonces, no es poco, habla de un producto, habla de una costumbre Y si de repente, capaz, hay un mal servicio en el delivery o probás distintos tipos de empanada Y es la misma empanada, pero la probás de todas distintas semanas o días Entonces, nada, yo apunto a que sea algo más homogéneo Exacto ¿Y cómo te llevas con las redes sociales? Porque creo que hoy es fundamental, ¿no? Con las redes sociales, nada, es una rama muy importante, esa es una realidad La comunicación en general, tanto de las redes y la gente que comunica En nuestro caso, tienen que ver mucho los bartenders, tienen que ver mucho las marcas Y, bueno, obviamente, uno mismo tener un equipo que sea confiable y que esté en el minuto a minuto Che, hoy necesito poner cerrado por evento, hoy necesito salir a promocionar esto Hoy, que esté parte de la empresa Sí, vos nos contabas que si algo está mal, te encargas vos Correcto ¿De eso te sirven también las redes sociales cuando hay malos comentarios o cuando...? Yo apenas entré en la guitarrita, tenía casi, imaginate que estamos hablando... La guitarrita es un monstruo, o sea, es mucho más grande de lo que yo pensaba Fue un gran desafío Voy cinco meses y yo, por lo general, con un intensivo En dos meses yo recupero un local, un mes y medio intensivo a las horas que le dedique Y voy cinco meses y no me termino de asombrar que siempre hay algo Pero bueno, cuando hay algo tan... Tanta mano de obra, o tan rústico, casero Y con poca maquinaria y esas cosas, que es lo ideal porque genera trabajo Sabemos de que pueden faltar, se enferman... Y todo eso te afecta en toda la calidad y operatividad diaria ¿Cuánta gente labura con vos? Y solo en la guitarrita tenemos en la planta de producción unas 20 personas Y en el local propio de Núñez unas 45 Me refiero, por ejemplo, a vos en persona como emprendedor, como asesor y como dueño, ¿no? Como en mi equipo, me preguntás En tu equipo de laburo personal, porque estás... Yo creo que no puedes... Tenés que distribuirte en todos lados, ¿no? Pero tenés a alguien que te dé una mano... No, tengo gente en la cual puedo confiar según la problemática que me surja Si yo entro a un local y tiene una barra, por ejemplo Bueno, nada, busco a gente que sepa de costeo y de producto Que quiero buscar y apuntar Si yo de repente estoy buscando una cafetería, no me voy a buscar un bartender que me asesore Y sí tengo pequeña gente, pero no es que trabajan conmigo O sea, los llamo puntualmente para la problemática que puede surgir Y yo digo, che, este va con este Y voy, agarro y llamo y viene No quisieras tener esa cabeza, trabajando las 24 horas del día, ¿eh? Lamentablemente sí, hasta cuando veo así, digo, he soñado cosas El techo de pecera que tengo en Luz Malabar, que es único en Argentina Son 12 metros cuadrados, como todo esto ¿Vamos a ir? ¿Vos lo conocés? Sí, sí, fui ¿Sí, fuiste? Fui con mis amigas Si la pasaste mal no lo digas No Y nada, me surgió de dormir, esa vez creo que había dormido 5 horas seguidas Y me levanté y dije, techo de pecera, tengo que tener un techo de pecera Y cuando se lo planteé a mis socios casi me matan Y bueno, después bancaron un poco el sueño Pero bueno, se nota que no sos solo emprendedor, sino también sos creativo Estás actuando constantemente, como lo dijimos recién Soy creativo o busco espacios operativos, hacerlos funcionales Ahí está No quiere decir que, por ejemplo, tenga diseño o esas cosas, soy muy malo en eso O sea, pero sí, lo importante es saber las limitaciones de cada uno y poder apoyarse en otro Eso es uno de los principales errores que cuando uno tiene tanto poder O por ejemplo a mí cuando viene asesoría, pensá que alguien me entrega su local Claro, exactamente Un dueño entero, yo le tengo que decir qué tiene que hacer Y no es fácil Y aparte tenés gente como René, que es un poquito más abierto por lo que lo conocimos y más Pero tal vez tenés otra gente donde no tiene la paciencia Y vos tenés que tener buenos resultados O tenés gerentes internos y vos vas a capacitar y te hacen la vida imposible Diciéndole, ¿para qué me lo llamaron a este? Y nada, me ha pasado tener aperturas que si no estaban no se abrían dos, tres meses más tarde ¿Te juegan contra la edad a veces? No ¿No? Con esos gerentes que a veces... Todos te miran y te tiran alguna que otra Pero viste como cuando uno es chico que tiene 17 y dice No, porque yo duermo tres horas Y cuando tenga 27 como yo, cuando tenés 27 te va a decir el de 37 Y es un proceso Es verdad, es verdad Entonces, yo le digo muchacho, no sé, si moriré joven Pero voy a seguir durmiendo lo mismo, voy a seguir trabajando lo mismo Se vienen cuatro días a pleno, sábado, domingo, lunes, martes Para la Navidad y para el Año Nuevo ¿Qué tenés para tus locales? ¿Hay algún especial o simplemente es abierto al público? Y como todas las noches Es abierto al público lo que es luz mala Las Navidades nunca las trabajamos Preferimos que la gente descanse Y estamos viendo si Año Nuevo lo abrimos o no lo abrimos Porque creo que también está bueno que los empleados Si vos los dejás o los tenés en cuenta Te lo retribuyen de algún modo Entonces, nada Es un poco por ese lado Tenés razón Porque vamos a ser franco, es un 24 o un 31 Que tienen hijos, muchos O tienen hijos afuera Y tienen ganas de estar hablando por teleconferencia O lo que sea En vez de estar pensando Un lindo mimo Un lindo mimo para ellos Estoy en la Navidad trabajando Porque me ha pasado La primera Navidad que decidí trabajar en Luz Mala Uno se me puso a llorar Y ahí como que me llamó un poco Si bien todo en mi cabeza es operaciones y todo Y que me está dejando la barra No, pero ojo Al fin y al cabo vos también estás trabajando Porque si está abierto tu cabeza está Por más que estés con tu familia O estés brindando y levantando la copa Estás trabajando, estás atento Si se trabaja, yo trabajo Ah, mirá O sea, no es trabajan otros y uno no Impresionante Esa es la realidad Y pensá que yo en cada local Apruebo cada gasto, cada aprobación Y un montón de cosas Entonces estás todo el día Agarrás mi teléfono Estoy todo el día con el teléfono Sí, sí, te veía Estabas tremendo Cuando llegamos Estabas con el teléfono Viste, es así Es hasta el último momento Arranca tan Pero estamos así Es verdad Tenés que aprovechar en cada momento Es que sí Vuelvo a decir lo mismo Eso cuando yo le digo que viajamos Y todo es toda operatividad Yo en el medio digo Bueno, ¿cómo puedo explayar las cosas? Si digo Ok, voy a estar capaz Media hora, 20 minutos O una hora sin teléfono Bueno, entonces Prefiero no manejar Y me tomo un taxi Y voy solucionando O lo que sea Optimizar el tiempo Correcto ¿Estás en pareja o algo? Y voy 6 años de novia Estamos ahí Ahora, pero ¿También está en el rubro tuyo? No, no, arquitecta Pero, bueno, nada Que te ama, te amo un montón Es muy complicado Para estar conmigo Al lado y mis tiempos ¿Cómo? A ver ¿Es fácil abrir un bar ahora? ¿En la actualidad? ¿Tenés que tener historia? ¿Tenés que tener experiencia? ¿O yo quiero abrir Mañana puro branding bar Y te digo Mira, Lucas Quiero abrir puro branding bar La realidad Es que Todos los gastronómicos Vamos a decir lo mismo No abran algo gastronómico Lo abrimos igual Y le recomendamos Lo mismo al que viene Entonces es lo mismo que la edad La gastronomía Está muy complicada Mucha competencia Muy explotado Los segmentos Cervecería Bar oculto Bar común De todo Entonces Si, si lo vas a hacer Nada Trata de De saber Que le tenés que dedicar Mucho tiempo Que es esclavo Y decir Che, estoy dispuesto a eso Puede haber socios Y accionistas Pero tienen que saber Que si el negocio No funciona O pasa algo Que tienen que entrar En la cancha Eso es realmente Uno cree que se maneja Por bluetooth O como No sé Desde la casa Y no es así Y no es así Porque cada respuesta Que vos das a un cliente mal No vuelve Entonces hay que estar Es complicado Que Como viene el mundo Del tema de los precios Y demás Te has jugado Eso nos jugó Muy en contra A todos Creo Cada uno tiene su target Por ejemplo Tenés la guitarrita Donde tenés cervezas A full Porque está estadio Ahí Están con las cervezas Las pizzas Muy poco de vinos Pero es lo necesario Que tiene que tener No, vinos vendemos Vinos vendemos Todo lo que tiene que ver Con el pingüino Claro, exacto Eso se vende Tenés ahí Pero después tenés Luz Mala Que es otro Parque Bar Que también es otro estilo Y son más tragos Más bartender Como decís Pero como Te ha jugado Se ha incrementado mucho El tema de los precios Nos ha jugado Algo en contra En el cual En los últimos 12 meses 14 meses Impusieron impuesto a la bebida Que era un 35% Después pasó De que Aumentan los precios Normalmente las empresas Que es ajeno a eso Y en septiembre Aumentó todo un 30 35% extra Y si nosotros Aumentamos todo eso Al consumidor No viene Entonces Terminás Trabajando el triple Y ganás lo mismo O te pasa De que antes Capaz vendías Un cóctel A 14 dólares Y ahora lo vendés A 7 Entonces Nada Es un proceso Si bien somos argentinos Y uno no tiene que mirar El dólar y todo Recuperar la inversión Es distinto Capaz que antes Hacías un local No sé Un ejemplo 100 mil dólares 200 1.000 dólares 300 400 Y lo recuperabas En un año Año y medio Ahora Se alarga todo Entonces es Es más complicado Por tu cabeza activa O tu cabeza hiperactiva Tenés pensado Ya abriste uno hace poco Tenés pensado Abrir otro más O es el momento Cuando ves una oportunidad Decir No lo tengo Lo tengo que sentir A ver Oportunidades me surgen Todo el tiempo Que me llaman Y me dicen Che te regalo 10, 15, 20, 25 30, 40 50% del local A cambio de que me lo manejes Pero La realidad es que Nada Se tiene que sentir Tengo que sentir Que me guste Me tiene que gustar El lugar Para asesorarlo O para lo que fuese Porque me ha pasado Inclusive Asesorando Que he expuesto dinero Mirá Para que surjan Las cosas Y se preparen Recién me decías Que lo conocías Alejandro Maglione Si Vino un día Con Aldana A Luz Malabar Si Y Te trató bien Si Un fenómeno Críticas constructivas Como cualquiera Eso es lo que lo hace Diferente a él Lo que lo hace Creo que lo decíamos Antes de arrancar el programa Si La verdad que Y para mí Antes de Antes de brindar Levantar las copas Para el 24 La Navidad Un placer tenerlo En el penúltimo programa Al señor Alejandro Maglione Como le va señor Todo bien A la flauta Que presentación No me la esperaba Pero bien merecido La tiene Y encima Con amigos En el estudio La verdad que sí Cuando nos dijo Ya sabíamos Pero cuando nos contó La experiencia que tuvo con vos Dijimos Es muy característico de Ale Y la verdad Por eso Debe ser cierto Debe ser cierto Nos está diciendo la verdad Es verdad Ya él nos recomendó Que ir Que vayamos Así que vamos a ir ¿No? ¿Vos qué decís Ale? Hay que ir No hay que dudar No hay que ir Además me encantó Lo que dijo Pero es verdad Que hay lugares Especialmente De la gastronomía Que vos tenés que sentirlo Tenés que Hay un feeling Y el gastronómico Lo tiene Sabes que está Y tiene ángel No sé Mala vibra Mira Sí Hay vibra Es verdad Que hay vibra Gastronómica Hay que darle bola A eso No es todo fantasía Ale Sí No, no Qué placer Que coincidan Los dos nuevamente Acá en Puro Branding Y a ver Contame A ver Que fue un año Creo muy interesante Para vos No, quiero contar Que creo que La gran novedad Que se viene Para el verano Del punto gastronómico Es que después De muchos años De bregar Por eso Está bien que lo mío Era armémonos Y vayan ¿No? Pero muchos años Estuve tratando De convencer A los muchachos De masticar Que fueran Que salían Al interior del país Y en un programa De la isla Civilistas Este año Se juntaron Martín Cabrales Y Ernesto Lanuce Ernesto es el que maneja Celga Y que organiza Masticar Y salió la idea De hacerla En Mar del Plata Viste Esas cosas Que salen Como cosas circunstanciales Como las que pueden Las charlas Que están teniendo Ustedes ahora Y resulta Que bueno Hace un mes Aproximadamente Se terminó Cerrando Que el Del 7 al 10 De febrero Va a estar Masticar En Mar del Plata En Mar del Plata Lo cual es una Gran gran noticia Porque van Los buenos Cocineros De Buenos Aires Pero también Cada uno Toma el compromiso De cocinar Con un cocinero Este Mar Platense Y al mismo tiempo El mercado Que es una cosa importante Del Masticar Porque sean productores Del interior Va a ser Todo La gente De Mar del Plata Su gran influencia Y el centro Digamos La provincia De Montes Donde está Tandil Con toda la producción De quesos Y embutidos Y todo esto Creo que va a ser Interesante Sabes que Ale Que Bodega Antigal Nos acompaña Este mes de diciembre Nos acompaña Con Cuando Para acompañarnos A vos y a mi En este mundo Gran Bodega Así que nos mandó Algunas cajas Y bueno Vamos a coordinar Para enviártelas Que tantas veces Por favor Por favor Así tomamos buen vino Por favor Ale No he querido Sí Ale la verdad Que formaste parte De equipo este año La verdad Que un placer Que Nada Un placer tenerte Ya me conocés La verdad Ya No vamos a estar Tirando flores Porque ya sabes Lo que sí No pero Mirá Yo siempre digo lo mismo El honor y el gusto Realmente para mí No es un verso Porque cuando llegas a Bijo Te das cuenta De la verdad Que es eso De que Lo que se Lo que se comunica Se comparte Y queda Y lo que no se comparte Se pierde Exacto Viste Lo que vos no contás De tu experiencia De lo que viste De lo que pensás De lo que sabes Se pierde Por eso yo Escuchaba De que por ahí voy Y doy un consejo A un restaurante Y yo lo doy Porque Voy a abrir tantos Y cerrar tantos Que de pronto Decirle No sé Yo cambiaría La puerta Del lugar Porque ya vi Los restaurantes Porque tiran la puerta En la calle equivocada Estando en una esquina De pronto No les entra nadie Es contarlo No es ser un sabio Yo por suerte Digo que Por suerte O por desgracia Yo soy un diablo Que sé más por viejo Que por diablo Pero sin duda No soy sabio Pero mirá Acá una luz Lucas Una luz La verdad En 20 minutos De programa Ya la verdad Dejó algunos tips Dejó algunos Toques Destellos De su experiencia La verdad Que es un placer También hacer el último programa Con él Y bueno Quiero que me recomiendes Porque lo que recomiendes No me mates tampoco Pero lo recomiendes Voy a comprar Para brindar el 24 Con la familia ¿Y qué querés que te recomiendes? Yo tengo En principio Tengo sidra 1888 Bueno Yo soy sidrero Y te aclaro Que esta sidra Es un cañón Es una maravilla Ah bueno Es una maravilla Porque Vos sabés que la sidra Especialmente En nuestro país Suele estar trampitas Como que Te meten peras O te meten otra cosa Porque no tienen Tanta manzana Para hacerlo Lo cual es una locura Porque en el fondo Después las manzanas Se terminan tirando Cerca de Villarejilla Porque no las pudieron colocar Pero Esa es una gran sidra Y la sidra Es una Gran bebida Pero para todo el año Hay que tratar De aprender a tomar sidra Como aperitivo Cocinar con sidra Cocinar con sidra Una carne De De cerdo Por ejemplo Que vos la prepares Con una sidra Que la Cocinas en sidra Ese jugo De manzana Fermentado Le da un sabor Que te querés morir Es todo Otro plato Vale la pena Tirarse Tirarse a la pileta Y probar A ver Que es lo que pasa Que tip nos dejó La verdad No lo tenía Está Martín todavía Acá en el programa No lo echamos ¿Cómo Martín sigue ahí? Me dijeron Que estaba Ya en otro programa Que tenía un programa B Mirá como empezó El productor Ya es co-conductor Le barrió el piso A Mariana Aznar Lo bien que hizo Aznar no trabajaba nada No remaba nada Era lo que había que hacer Como dice Polino Vos no sumás a la previa Y echaba a la gente Ale Te puedo llamar el viernes que viene Para hacer el brinde De fin de año ¿Te parece? Pero con mucho gusto Voy a estar esperando ese momento Y bueno Levantaré la copa Con 1888 Entonces este 24 Un abrazo para ustedes Y para Lucas Que ya que lo tienen ahí a tiro Un saludo a Ale Un abrazo Un abrazo grandote Hasta luego Chao, chao ¿Con qué brindamos Lucas? También a mí me gusta La sidra ¿Qué marcas tenés En los boliches? En la guitareta tenemos La sidra la tenemos 1888 Sí, sí, sí Y después en los boliches No, no Usamos Marcas Es decir, hay marcas No, no, no Usamos 1888 Se utiliza bastante Estuvo Una buena aceptación Pero después no Es más para coctelería Nosotros ¿Te piden tragos con 1888 O la toman así Suelta? No Tendrás alguno Que otro te puede pedir O cambiar en vez de Champagne Sidra O sidra ¿Vinos? ¿Cervezas? ¿Qué marcas? Vinos ¿Qué marcas? Vinos tenemos Catena y Cafayate ¿En la guitarrita? En los dos en realidad Busmal Tenemos más o menos Tratamos de usar Las mismas cosas Como para Si necesitas algún auxilio No, está bien ¿Y cervezas? Y cervezas Yo tengo en Busmala Y en Parque Estela Y Patagonia Y Zembeck Y Heineken Estás con los dos Con Quilmes Y con Ceseu Estás con los dos Ni con uno ni con el otro Y con los que son espirituosas Con Pernó Con viajeo Con Mientras sigamos con Comino Son muy buenos los dos Bueno, cada uno Tiene también su estrategia Y la verdad Que laburan bien Pasó media hora Martín ya La verdad Nada de noticias Ya fútbol no hay Se terminó el fútbol No quiero hablar Todavía sigo triste Yo todavía de aquella vez Todavía sigo triste Veremos qué pasa Se termina el año ¿Nos vamos al corto un roto Y volvemos? Con un cafecito cabrales Dale Y mil gracias a Cerveza Imperial Que nos acompaña Nos acompañó todo el año Contándonos la otra mirada De las marcas En este caso La otra mirada De Lucas Hurtado Que te contó Cómo arrancó Cómo activó Y cómo está trabajando Actualmente En todos lugares En Luz Malabal En Parque Bar En la guitarrita En Estadio Parque Bar Que aparte estuvimos Hace poco También También Es verdad Ah es verdad Tenés razón Es cierto Sabés que yo Yo estaba Viste cuando vos decís Se lo voy a decir en el corte Porque estás en duda Y yo ya veo que te decía Ya me lo dijo en el corte Ya me decías Yo no estaba ese día Pero me lo dijo en el corte Me decías que no me iba a querer matar aire Pero es verdad Tenés razón Pero bueno Ahora volvemos en un ratito Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos Estamos en vos Descarga gratis de tu celular La aplicación Ecomedios Podés escucharnos en vivo Informarte con las últimas noticias Y entrevistas en audio y video Búscala y bajate la aplicación Ecomedios Podés vernos en vivo en Ecomedios 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 Conectate con nosotros Contestador 5 254 23 53 A partir de ahora Los clientes Cablevisión y Fivertel Se suman a los clientes personal Para también ser parte del nuevo club personal Quedan todos notificados y beneficiosos Atentamente el nuevo club personal Descarguen la app y disfruten Nos unimos para darte más beneficios Nos unimos para acompañarte mejor Más información en clubpersonal.com.ar Todos los miércoles Lengis Night Venid con dos o más amigas a nuestros locales Y Almacén les da un 20% off Actitud Amigas Actitud Almacén Hay momentos de sacrificio Hay momentos de máxima concentración Hay momentos de valentía De jugarse la vida Hay momentos de hermandad Y hay un momento En donde todos esos momentos Tienen su recompensa Cerveza Imperial Recompensa oficial del rugby argentino Bebé con moderación Prohibida subenta Menores de 18 años ¿Juran estar conectados por siempre? ¿Realmente conectados? Entonces Que los grandes momentos Nos encuentren unidos Bodega Estancia Mendoza Estamos con vos Bebé con moderación Prohibida subenta Menores de 18 años Escapada de fin de semana Vacaciones en familia Vacaciones con amigos O simplemente disfrutar Tenemos distintos motivos para viajar Nos une no tener que pagar nada más Descubrí la otra forma de viajar Descubrí Colonia Express ¿Hasta dónde querés llegar? Cabrales Empresa líder En importación de café De alta calidad Lanzó sus nuevas cápsulas Expressarte 100% compatibles Con un exquisito café expreso Hay cuatro variedades Dimatina Para comenzar el día De chizo Para cada momento Pasionato Para terminar el día Y de cafeinato Con bajo contenido de cafeína Próximamente Encontrarás una novedad Para vos Se vienen dos blends De origen Para que disfrutes Como más te gusta Cabrales Dedicados al café Promote Empresa de merchandising Y regalos Nuestro diferencial Es el desarrollo De productos A medida Para cada cliente Creando e innovando A la hora de hacer regalos O materiales promocionales Visitar www.promote.com.ar Mail a info Arroba Promote Punto com Punto ar O nuestras oficinas En Munro En el 11 32 20 71 33 Bueno Nos vamos preparando Para el brindis Ya es viernes 21 Falta muy poquito Para que levantemos No lo puedo creer Todavía Cuando arrancamos En febrero Primero agradecerle A Colonia Express Que nos acompañó Todo el año A Bodega Estancia Mendoza A Café Cabrales A Peugeot Que nos acompañaron Todo el año Y por qué no también A Imperial Cerveza Imperial Que la verdad He estado atrás de Marco Lo he molestado No sé cómo no me mandó Al otro lado Pero la verdad que Un crack que confió en nosotros Y bueno Cerveza Imperial nos contó La otra mirada del rugby Toda la temporada Hablamos un poquito de Polo También al comienzo Hace poco Y bueno También nos invitó A contar la otra mirada De las empresas De los números uno Que venían Marcos ¿Cómo te va? Muy buenas noches Cris, ¿cómo estás? Bien Tanto tiempo Marco Que nos hablamos Sí, así es Es verdad Pero bueno Estuvimos en contacto En distintos momentos del año Es verdad que me seguiste Es verdad que yo A veces personalmente Estamos con tantas actividades Desde la marca Que poder cubrir con todo Muchas veces es un sacrificio Muy grande Pero estamos muy contentos De estar también con ustedes Atravesando Ya el final de 2018 Y vos que ya tendrás La cabeza del verano Que tendrás la cabeza En este fin de año En el brindis La verdad que te agradezco Que haya salido Cinco minutitos Es que estás a full Siempre Y bueno Así como lo hice Con todos los que nos acompañaron Quería agradecerte en vivo En directo Al aire Tu participación Y la confianza Que has tenido con nosotros Para nosotros es un placer Ya estamos pensando En el verano Como sabemos bien En este año También ofreciendo Y también ofreciendo Ya pasaron También con Imperial Exacto Sabemos que están en la final Que estamos acostumbrados Que vende tus cervezas Quería presentar a Lucas Confianza Imagínate vos Y me molestaste tanto Se cansó y laburó en un bar Vamos a hacer así Se cansó y dice Junté plata Tengo Alguien me puede prestar Quiero arrancar yo Mi propio bar O bien aquel Que se quedó sin laburo Y un socio Un amigo Lo está tentando Para que Abran algo juntos Como Que le podés dejar vos Desde tu experiencia Que ponga el dinero En un plazo fijo Pero Lo dijo recién Todo gastronómico Te va a decir No inviertas en esto Pero no Si vas a apuntar Para ese lado Tratar de capacitarte Antes que nada En las falencias O en el desconocimiento Que uno tiene En el resto de los aspectos Si fue empleado Va a haber un sector Que él va a conocer Falta el otro Es muy importante Tener una administración Con pulsa de precios Estar en el minuto Al minuto del gasto No gastar si no tenés Si cobras a 30 días Tratar de pagar a 30 días Todo ese pequeño proceso Financiero Que es lo que termina Ahogando mucho A las empresas O a los locales Porque no es un problema A veces económico Sino financiero ¿Podés innovar algo En el mundo de la gastronomía Ahora? La realidad es que ya existe todo Lo que pasa El ingenio Tiene que ver O sea Cómo mezclás Ciertas cosas Para que funcionen Y en el segmento Donde vos lo ponés Y si está bien o mal Yo cuando abrí Luz Mala Llevé a mi socio Que era una casa arruinada En una cortada Hace cuatro años atrás Y me dijeron No, yo no pongo nada Y le dije Yo lo voy a hacer Y como me mandé Vinieron Pero Tiene que ver con Como decía Ale Sentirlo A mi me ha pasado asesorías Que lastimosamente Le dije Yo lo cerraría Y es complicado Como para un asesor Decir Lo cerraría Es que te convendría Todo lo contrario Sí, avancemos Que te cobran Obvio Avancemos Te cobro Un montón de cosas Pero La verdad es que no Es más Yo pongo honorarios Y todo Y no los cobro Cuando se puede Cuando al final Y todo Soy bueno Exactamente Soy costoso Diría Alejandro Maglione Soy costoso Diría Pero bueno La experiencia Obviamente Pero Lo ideal es que Me pongo en el lugar En asesoría Como dueño Y entonces eso Nada Suma Y vos hablabas Del ingenio Y yo creo que En los bares Que vos gerenciabas O sos socio Está esto Porque son Capaz más por el lado De lo temático Como Parque Bar O Luz Mala Que es más Un bar oculto ¿Vos crees que esto Es porque la gente Busca además De disfrutar un buen trago Y comer una buena comida Busca una experiencia? Yo creo que sí Que tiene que Que estar todo acompañado La realidad Como vos lo voy a decir Yo no fui De los creativos de parque Fui asesorando Y después me integré Pero tenían Un gran grupo De creativos Arquitectos Y La realidad es que Los chicos En este caso Mis socios Nada Están encima mucho De la imagen Del servicio Les interesa mucho Hay una reunión Por semana No es normal Reunirse una vez Por semana Por un negocio Cuando tenés Gerentes Encargados Un socio gerente Que representa La sociedad Y ellos Le ponen mucho Énfasis Si quieren estar En el minuto a minuto No sé si participar Pero opinar O interiorizarse Recién dijiste Que había que Que le recomendabas Perdón Que le recomendabas Que se asesoren Que se capaciten A vos Te gusta eso Capacitas Hay universidades Para capacitar Hay cursos ¿Cómo te capacitas? A ver Hay distintos aspectos Hay un montón De cursos De maestrías Y demás Yo puntualmente Soy más De la práctica Me capacito Con la práctica Y trato de aprender En el minuto a minuto En una charla Tomo 50 millones de cosas O en cada cosa Que pasa Tomo todo Capaz que estoy acá Y estoy mirando Y digo Qué bueno esto Para hacer esto O mi cabeza Va todo el tiempo Funcionando Girando 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 Y creo que me autocapacité Pero por aprender Por escuchar Por ver Mirando El problema Es cuando querés dirigir Sin saber Claro Esa es una de las principales Errores Y nada Mandarte como te digo yo A mí me ha pasado Tuve que saber Que si yo quería Mi propio negocio Yo en el colegio No podía hablar en público O sea Decía No poneme un 1 Y te hago el examen Pero no me mandes al bizarrón Y pensar que ahora Es todo lo contrario Y hoy es todo lo contrario Hoy tengo que dar charlas A veces a 70 personas A 100 O capacitar Y estoy tranquilo Doy notas Pero bueno Creé un perfil para él Entonces lo importante Es saber cuáles son Tus debilidades Y tratar de afrontarlas O sea Eso Qué bueno Porque creo que Si no es el El primer programa del año Mirá Lo estoy diciendo acá Al final Es donde no solo Nos estamos enterando De la otra mirada Sino también nos está dejando Tips Y pequeños Consejos Consejos de management También Porque la verdad Que cómo te manejas Cómo trabajas Es cómo actúas La verdad Que me tienta Me tienta a mí A trabajar conmigo Aparte Pero no porque Quiera abrir un bar Sino por escucharte A ver Cómo es una capacitación Cómo motivás Porque tu trabajo Es motivar Exactamente Porque yo creo que Lo que dice Martín Yo no estoy en el mundo gastronómico Pero tal vez lo que vos me escuche Lo que yo te escuche a vos O lo que vos me diga Me sirve a mí Para adaptarlo a mi laburo ¿Te acordás antes A Gallardo Ahora A Carlitos Bianchi Y demás Cuando llamaban a empresas Para que los motiven Para que tengan esas charlas motivacionales Bueno Eso es lo que veo hoy En vos De hecho Me pasó de que Hay que entender Que yo entro en empresas Cuando o pagan mal O no tienen dinero O tienen O tienen O tienen O tienen empleados Hace 5, 7, 15 años Que tenés que volver A que tengan esa iniciativa De cuando apenas entraron De volver a apostar en la empresa Entonces tratás de poner metas Objetivos Escucharlos Ver Bueno A mí me molesta todo esto O todo esto está mal Ok Bueno Yo te propongo Que yo necesito ayuda Para levantar la empresa Para esto Yo voy a tratar De cumplir estas cosas Que están mal Y vos ayudame Con las mías En los procesos En la calidad En trabajar bien En extra Lo que fuese Impresionante ¿No? La verdad que Armar equipo Porque la realidad es una Lo demás Somos caravisibles Claro Todo depende de los empleados O la operatividad diaria Nosotros Nada Estamos Pero ¿Cómo te llevas con la prensa? Porque los bares Tienen que Como dijiste Tenés que gestionarlos Que tengan notas Que sean conocidos Si bien Obviamente son concurridos ¿Te llevas? ¿Tenés a tu agente de prensa? ¿O algo? ¿Vos solo lo manejás? ¿O te llaman a vos? La realidad es que Siempre di las notas Yo hablé directo Me buscaron a mí Recién en el 2018 Integramos a Bernabella En alguno de nuestros locales Para manejar la prensa Las notas Y todo ¿Qué agencia? Bernabella Y La realidad Que es especialista Más en gastronomía Entonces Está bueno Pero yo creo que Si vos haces un producto bueno Viene sola las cosas Vienen solas Exacto La verdad es que sí Porque yo me metí en internet Googleaba los bares Y tenías noticias Por otro lado Se hace muchas notas Tuvimos la suerte Parque Barba un año Y tiene muchas notas Luzmala va cuatro años Y tiene bastantes notas Pero bueno Va cuatro años Y Santo Vega Que empezó hace nada Y también encontré bastantes notas Pues el primer Tiene casi los mismos años O sea el mismo tiempo de apertura Que Parque De hecho estaba ahí Mitá y mitad Mitá y mitad Y Y la realidad es que sí Funcionó Era un sistema de tragos Tirados por Canilla En el cual no reemplaza La coctelería Hay que explicarlo Son los primeros En Latinoamérica En traer el sistema De todos los tragos tirados O sea A diferencia de cerveza O el Negroni Que está siempre A veces O el Fernet Lo que sea Ya pasaron a más A más cócteles ¿Te traes algo de afuera? ¿Alguna idea o algo? ¿Del exterior o algo? Vuelvo a repetir Yo soy muy malo En la parte de De imagen O esas cosas Lo pienso yo Me refiero a que por ejemplo Te vas a la ropa De vacaciones Oh mirá que bueno esto No me pasó Que me fui a Nueva York Toda esperando Un mundo Y me volví Medio desilucionado Diciendo No porque los bares En Nueva York Sí vi Pero nada Para mí lo ideal Es la atención La atención Es fundamental Porque vos vas a un local Por ejemplo Que tiene 30 mesas Y de repente fuiste Y hay 5 mesas Vos volvés a ir La segunda vez Ahora Si yo de repente Te atendí tan excelente Te hice sentir perfecto La atención fue excelente La comida excelente Todo bien Yo creo que le das Una segunda oportunidad Entonces Esos 5 vuelven a venir Otros 5 Y cayeron al mismo momento Y ya son 10 Y son 15 Y son 20 Y el boca en boca Y familia Y cumpleaños Y cayó un cumpleaños justo Porque atendieron excelente Entonces Pensá que nosotros Hicimos un montón De casamientos Eventos de empresa Momentos muy importantes Para alguien Un casamiento Y de un casamiento Nos han salido Otros dos Porque es el boca en boca Los mismos invitados Se van caros Es verdad Correcto ¿Y los celebrities? También Suman mucho ¿Se vienen solos también O te llama O te tienta O sos ¿Sos el uno? Yo A ver Obviamente está bueno estar Obviamente está bueno estar Pero la realidad es que yo me hago amigo de la gente O sea Fede Val Siempre ha querido pagar O paga Y no tiene problema Me avisa solamente que va O lo que sea Darío Barazzi lo mismo Un fenómeno No sé En general Han venido Siempre gente Pablo Granados Que es amigo Que le hablo por Whatsapp Y le digo Che Estoy haciendo el concurso De la guitarrita Subí esto Y te suben en sus historias O sea Nada a cambio ¿Entendés? O sea No, no Son macos No, obviamente Pero ahí es donde vos Y esa es la tensión La tensión Eso es lo que te explico yo Eso es lo que te explico yo Yo me acerqué Me presenté Les conté un poco El proyecto Y eso Viste Muchos lo tienen ahí Sí, comé Subíme en redes Chau Y yo no O sea Siéntanse como que ¿Tenés que lidiar con alguno? No Nadie te manguea No, no, no La realidad es que no Al contrario Toda la vida han pagado Por lo menos el normal Han pagado todos y demás Después uno decide Darle una tensión o no Exactamente Uno decide darle una tensión Un descuento Pero lo tiene que manejar uno Pero no Por suerte Nadie se desubica Obviamente te llegan un montón De cuando son lanzamientos De cine O teatro Obras O todas esas cosas Te dicen Y por canje Y nada Está bueno Porque tenés justo un elenco entero Como dijiste un poquito Está bueno Pero Nada Si alguien Para el fin de semana Bueno O para las vacaciones Si alguien quiere Festejar el cumpleaños Si alguien quiere Hacer una reunión Quiere algún evento O algo Las reservas o algo Cada uno llama Estamos todos en Google Instagram Facebook Tienes un montón de métodos Repetimos ¿No? Es Parque Bar Santos Vega La guitarrita Luz Malabar ¿Qué más me quedó? Correcto Y ahora estamos agarrando Hoy cerramos convenio Con Urenia Urenia En Costa Rica Y Humboldt Perfecto Buenísimo ¿Hay también redes sociales ahí ya? Todavía no ¿Vos Martín Otra tenías ahí? No ¿Sabes? Algo Algo que me Primero Vacaciones ¿Te vas a tomar vacaciones o algo? ¿Ya te tomaste? Para que descansar Esa es una aburrida Hay que trabajar Está bien Y yo bueno Viendo todo lo que haces Y siento que Fue lo que siempre soñaste Me parece ¿Cuál es tu sueño ahora? Y un poco mi sueño Fue manejar algo grande Como director y todo Y me parece que Subestimía a la guitarrita Era muy grande Y está bueno Es un gran desafío Como les dije Algo que tenía que haber sido dos meses Voy cinco Y sigo Y sigo Y sigo Y sigo Y hay mucho por crecer O sea es un mercado Que no lo terminó de explotar Todavía la guitarrita Pero lo bueno que tiene Es lo que vos decís Porque es donde Adquirís más conocimiento Creo yo Es cuando vos decís Si tengo que ir al horno Voy al horno Si tengo que ir a lavar los platos Voy a dar los platos Si tengo que hacer esto Es donde Ahí tenés Por eso Todos Ha tocado Ha tocado Porque dijiste Yo quiero que mi empleado Tenga ese mismo Quiero que se sienta Como por ejemplo Con las fiestas Si vos al trabajar con ellos Vas viendo Hasta te vas enterando De sus problemas De sus Te toman como uno más Y no sos ese típico asesor Que llama por teléfono Claro Bueno mail Listo Bueno pim pum Pá Darme al equipo Chau No ve como quedó Exacto Que hay muchos De hecho me ha pasado Yo en las fiestas Les digo a los empleados Chicos hay que trabajarlas Si quieren invitar a su familia Invítenla Y no es normal O en cumpleaños O vienen sus madres A comer o algo Los invito Y no es normal Porque uno mira la bolsilla Mira ese No Como empresario está mal Pero Pero como líder Está muy bien Que te va a traer buenos resultados Correcto Pero a cortísimo plazo A cortísimo plazo Y todo termina en la tensión Exactamente Todo termina en la tensión Y me parece que Te iba a preguntar Yo siempre hago una pregunta Clásica en cada programa Que es ¿Por qué te eligen? Ya lo dijiste En estos 55 minutos de programa Por tu personalidad Por tu manera de actuar Por lo líder que sos Y me parece que Compromiso Eso me parece que tiene que ver Por eso funcionan los negocios Mucho con el compromiso Y sentirlo Que por más que es una asesoría Y después de dos meses Se terminó O un mes O quince días O lo que fuese El estar De hecho a mí me gusta pasar Por más que ya no sea Más asesor Por los locales Y si veo algo Decirlo Me meto A veces que me meto ¿Viste? ¿En qué otros lugares trabajaste? Estuve también en Distrito Federal Que es la cervecería Que está en Honduras Sí, sí, lo conozco Y Fitzroy Pero siempre das consejos En un montón de lugares O te piden gente Si no fuera el mundo De la gastronomía Ya nos estamos yendo Ya nos preparamos para brindar Si no fuera el mundo De la gastronomía ¿Qué otro rubro Te gustaría asesorar? Es que es lo mismo Yo asesoro Operatividad Ahí está Exactamente Es todo Exactamente Es el todo Siempre hay algo operativo De hecho Un cliente vino Que era uno de los directivos De Samsung Y me dijo Che, podés dar una charla Y bueno, lo vemos Café Cabrales Te regala unos cafés Para que puedas disfrutar Después Muchas gracias Después de brindis Para con la familia Y demás Sí, era 1888 Está pegando acá Que estarás acostumbrado ya Sí, sí Bodega Antigal Te va a estar mandando también Su nuevo rosado Que sacó Así que es una bodega Que está pegando muy fuerte Bueno, que Donde trabajaba también Andana Correcto Hicimos una degustación De Bodega Antigal Acá en vivo y en directo Creo que la tiene Wine Supply ¿No? Sí, la tiene Wine Supply Exacto ¿Trabajás con ellos? Sí, sí Obvio ¿Qué marcas tenés de ellos? Flor de Caña Caña se iba a decir Un chiste malo Pero es verdad Un lujazo Jura Dalmor Por todo lo que tiene que ver con él La otra vez nos invitaron a una degustación En el Museo del Whisky Primer Museo del Whisky No lo conocía No sé si lo conocés vos Impresionante El Museo del Whisky De Dalmor De hecho me acompañaron a mí En un evento En el Círculo Italiano De Defensa Y nada Pusieron el ron Para los sabanos Y después de Dalmor Un huiscazo Igual que Jura La verdad que Como laburan Impresionante Bueno Se viene la primera fiesta Se viene el 25 La Navidad Seguramente Él va a estar trabajando Vos vas a estar Disfrutando o trabajando Y un poco y un poco Un poco y un poco Acá yo Trabajando también Preparando Porque no nos tomamos vacaciones En enero vamos a seguir Y también vamos a estar Pensando en Econegocios Donde nos gustaría Hacer Econegocios Que es el programa Donde contamos Como decimos siempre La otra mirada De las pequeñas Medianas y grandes empresas Nos gustaría ir con las cámaras Un día Para que van O la guitarrita O algo Luz Mala Y hacer una nota de ahí Y que nos sigas contando Un poquito más Tu experiencia Que la verdad que estuvo muy buena Sí Enrique hace hora Exactamente Gracias No, gracias a ustedes Por invitar Espero que haya ayudado A la gente Un placer Un placer Y vos que estás del otro lado Que nos seguís por Ecomedios M1220 Y que nos seguís en las redes sociales En arroba Puro Branding En Instagram En Facebook Y en Twitter Decirte Feliz Navidad Que pases un buen fin de semana En familia Que lo disfrutes Y agradecerte Agradecerte por haberme Acompañado Casi todo el año Falta una semana todavía Pero nada Que brindes Por tus seres queridos Yo levantaré la copa También por Martín Por Mariana Por los Marvazos Por todos los invitados Por Javi Gerardo Por todos los que vinieron Y por Lucas Que fue el invitado De este viernes Gran saludo Buen fin de semana Feliz Feliz Navidad Y no se olviden de brindar Considra Hay momentos Hay momentos de sacrificio Hay momentos De máxima concentración Hay momentos de valentía De jugarse la vida Hay momentos de hermandad Y hay un momento En donde todos esos momentos Tienen su recompensa Cerveza Imperial Recompensa oficial Del rugby argentino Bebé con moderación Prohibida subenta Menores de 18 años Juran estar conectados Por siempre Realmente conectados Entonces Que los grandes momentos Nos encuentren unidos Bodega Estancia Mendoza Estamos con vos Bebé con moderación Prohibida subenta Menores de 18 años Escapada de fin de semana Vacaciones en familia Vacaciones con amigos O simplemente Disfrutar Tenemos distintos motivos Para viajar Nos une No tener que pagar de más Descubrí La otra forma de viajar Descubrí Colonia Express Hasta donde querés llegar Cabrales Empresa líder En importación de café De alta calidad Lanzó sus nuevas cápsulas Expressarte 100% compatibles Con un exquisito Café expreso Encontrá las cápsulas Expressarte Disponibles a la venta En los locales Cabrales de Buenos Aires La Plata Mar del Plata Y Cabrales Online Como así también En el exclusivo espacio De cápsulas Expressarte Ubicado en el shopping Patio Bullrich De Recoleta Buenos Aires Argentina Próximamente Encontrarás una novedad Para vos Se vienen dos blends De origen Para que disfrutes Como más te gusta Cabrales Dedicados al café Promote Empresa de merchandising Y regalos Nuestro diferencial Es el desarrollo De productos A medida Para cada cliente Creando e innovando A la hora de hacer Regalos O materiales promocionales Visitar www.promote.com.ar Mail a Info Arroba Promote Punto Com Punto Ar O nuestras oficinas En Munro En el 11 3220 71 31 33 3 Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!